Bueno, 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 primer video como campeón, gracias, adiós, se nos dio. En este caso vamos a hacer un repaso por lo que fueron todos los partidos del mundial, en este caso las reacciones de nuestro canal con los diferentes participantes y demás. Primero aclarar que esta idea la tomé de Toto Bordieri, nada, lo vi en su canal, la verdad que me pareció una muy buena idea, lo aclaro por las dudas, así que lo tomé de ahí. Hace un contenido excelente, analiza tácticamente los equipos, hace de todo, la verdad un crack. Así que bueno, tomé la idea de ahí, espero que les guste y la verdad que me quiero tomar un segundo para agradecer todo, 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 todo el apoyo, los comentarios, todo, porque sinceramente me hicieron una persona muy feliz, me hace una persona muy feliz. En algún momento espero en un futuro poder dedicarme a algo relacionado con el fútbol. Por ahora le voy a seguir metiendo a las redes, a YouTube, le voy a meter con todo porque es lo que me apasiona y creo que se nota, pero nada, con esfuerzo y dedicación espero llegar lejos algún día. Y bueno, ya que estamos también, si quieren suscribirse, darle like y activar la campanita para ver el contenido que sigue en el canal. Pero en serio, muchas, muchas gracias. Y ahora sí, vamos con el video. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sos una tequila! ¡Penal! ¡Sí! ¡Un gan! ¡Vamos! 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 ¡ Ner² ¡Laiesen growing! ¡Vamos Paquito! ¡Vamos! ¡La señora Prusa! ¡GOL! ¡GO! ¡Vamos! ¡GO! ¡GOL! ¡Gol, Paco! ¡Gol, Pacito! Otra vez, o sea... Yo me saco la mitad del estado ¡Gol! 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 ¡Chucame la bolsa del escroto, boludo! ¡Basta! Si me contás el brazo de Argentina, contame el de Minarabia porque Minarabia está con el brazo así ¡No, bolso! ¡No lo puedo creer! ¡Gol! 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 ¡No puede ser! ¡Ah, que golazo! ¡Gol! 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 Termino el partido, así quedamos así quedó toda Argentina así es el fútbol y nada, ahora tengo que esperar ganando dos partidos que siguen y repetir esta situación ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Aparece que no hace nada! ¡Gol! ¡Apareció! ¡Apareció! ¡No lo critiquen por ese enoje! ¡Aparece! ¡Gol! 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 Terminó el partido en Argentina la puta madre que sigan hablando que nosotros hablamos con la camiseta jugando adentro de la cancha jugando bien o mal pero hablamos ahí ¿está jugando Macanica? ¿está jugando Macanica? ¡Uy! ¡Que madre! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¿Qué te pasa? ¡Eee! ¡Eee! ¿Se pegó? ¿Pero le pegó? No sé, hay que pedirle igual ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! Si son buenísimas y se puede ver ¡Amini! ¡Gol! 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 ¡Vamos Macanica! ¡Gol! ¡Vamos! se la pasó la bolina ¡Gol! 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 Tomá, puto ¡Qué bolazo! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡River! ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo están los de atrás? ¡Mofando los gols! ¡No, para, no! ¡Paro, pará! ¡Ahí lo estáis pensando! ¡Gol! Viene para el exe Para la parte La controla Rawls La domina Sontar Arcan ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Disfrútenlo! ¡Pajo! ¡Gol! Me alegro que os parezca complicar los vídeos con el Jardín Juan de Julián ¡Vamos! ¡Woooooooll! ¡Porto! ¡Ajooooll! ¡Sigue presidente! ¡Sí! 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 ¡Quema la leche, brudo! ¿Qué puedo creer? ¿Qué puedo creer? Gol, pelotudo ¡Quema la leche, brudo! ¡Quema la mierda encima! ¿Qué tienen estos? La primera vez que llegan ¡Suscríbete! ¡Nos pateó al arco! ¡Nos pateó al arco! ¡Ya sé! ¡Se iba a la mierda! ¡Por favor! ¡Nos estamos jajando! ¡Pol! 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 ¡Mira! ¡Que vamooos! ¡Vamooos! ¡Pol! ¡Más plat niciñoño! ¡Más platinante viejo! ¡Vamooos! 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 ¡Vamoooos! Recuerden que nosotros hablemos en la cancha ¡Faultooo! ¡Gol! ¡Nos fojó! ¡Nos fojó! Fijate en la respe ¡Mira! Pero ese es el ABC, boludo No está de espalda ¿Cuánto te puede hacer? No Hay la jugada que no se hicieron No te puedo creer No te lo creo 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 VAMOS 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 Pago VAMOS VAMOS pamos VAMOS ¡Qué bueno pensar así! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Lo pasas! ¡No lo dejes pasar! ¡Lo dejes pasar! ¡Gol! 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 ¡Porque hay que subir tanto! ¡Vamooo! a ver que el solo lo buscamos bien por favor un inserted 15 2006 2016 2017 2017 2018 King 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 ¡Gol! 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 que no tiene un turno Nooooo sigue 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 colina colina otro gol 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 ¡Vamos a gol! ¡Vamos a gol! ¡Gracias! ¡Vamos a gol! ¡No! ¡No, no! ¡Lo está señalan a pasar! ¡Lo voy a pegar! ¡No! 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 ¡Me la voy a pegar, no le voy a pegar! ¡Genio! ¡Genio! ¡Está loco! ¡Dios! ¡Qué locura el jugador! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡No, no, no! ¡No puedo pasear! ¡No puedes detenerlo! ¡Vamos! 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 Decime que estás en la final sin decirme que estás en la final. Aprovechamos esta introducción, como verán, hay globos en representación de los que no están, pero bueno, obviamente se ponen a sus pueblos, a sus ciudades, así que nada, teníamos que invocarlos de alguna manera, y nada, era para que sepan, porque van a haber dos globos y van a decir que están haciendo estos locos. ¡E關! ¡Eback! 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 ¡CADIGOCHOOOOO! ¡VAMOOOOOO! Muy bien ¿Y ahora? Sí 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Qué corazón, por Dios! ¡Dios mío! ¡Que juegas, que juegas! ¡Ya se mete ahí! ¡Ya se mete ahí! ¡Ya se mete ahí! ¡10 macániter, eh! ¡10 macániter ahí! ¡Gracias, gracias! ¡Bajo, bajo, bajo! ¿Estás llorando, boludo? ¡Claro, Eugenio, llorame! ¡No! ¡Córner, córner, córner! ¡Jue! ¡Vamos a los penales! ¡Bueno! ¡Argentini, temporada con Altaro! ¡Con Messi, con Messi! ¡Con eso! ¡Ah! ¡El gol, el gol! ¡El gol! ¡El gol, el gol, el gol! Espera, 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 me tengo que chequear que... ¡Oh, no! ¡Chile, chile, chile, borado! ¡Una punita! ¡Habilitado! ¡Habilitado! ¡Uaaaaaah! ¡Vení! ¡Vení! ¡Uaaaaaah! ¡Vení! 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 ¡Vamos! ¡Nos hitos! ¡Sí! ¡Los los recriticos, la puta madre! y tiró al policial ah no puedo salir pero al final por el vivo por el vivo por el vivo no lo tengo miedo bien bien digo bien digo hijo no puedo creer boludo es el show del vivo vivo palo vamos el tiro tranquilo es tan despacito que el alpiro se va a ver vamos 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 dios que buenos que son vamos 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 tenia miedo tenia miedo vamos 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 en el pueblo en la plaza y es el patrón somos todo vamos campeones vamos vamos somos campeones vamos vamos ¡Vamos! ¡Vamos, Tentina! ¡Vamos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Des Snow! ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡Dale Campeón! ¡Dale Campeón! ¡Dale Campeón! ¡Dale Campeón! Decime que saliste campeón sin decirme que saliste campeón. ¡Gracias!